Yo estaba en el Fort Washington en la parada de los autobuses que van para New Jersey y tenían allí los, en la entrada que estaba por Broadway, cerrada, con dos elevadores, o sea, que el servicio que le dan a un pobre es un servicio paupérrimo y para perros, ok? Este es el cuarto video que estoy tratando de hacer porque estaba haciendo, hice tres allí dentro y los tres también están, no tuve ningún éxito, porque como ellos se dedican a bloquear todas las cosas y con la tecnología ahora tienen acceso a control remoto o como fuese, ellos hacen con uno lo que les da su baja, no quieren que se les diga las cosas como son. A un rico, ellos no se atreven, bajo ninguna circunstancia, de ellos tenerle dos elevadores y ponérselos los dos que están dañados fuera de servicio. Al pobre que ustedes tienen que darle un servicio más excelente, ¿por qué? Porque tienen menos dinero, entonces la persona no tiene ningún sentido común y mucho menos conoce lo que es una ética. Espero que mejor en su servicio al pobre, porque uno está bastante cansado de toda la opresión y manteniendo a la persona ocupada y preocupada para que no se den cuenta del atropello y el abuso que ustedes tienen por las personas. Les hablo Vicky Santos Poyorino, desde mi programa, etc, etc, y mi canal, Opinion Channel.